La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y necesitó de su pasión y muerte para expresar con su resurrección el amor que supera el dolor de la cruz Con el sirio encendido de la fe, hoy sentimos la dicha de haber sido elegidos y llamados a la vida Somos dichosos porque hemos sido llamados a través del bautismo a la vida de fe Somos dichosos porque percibimos que Dios nos amó primero Nos busca permanentemente y también extraña nuestra presencia Hoy todo creyente entiende que el dolor y el sufrimiento encierran en sí mismo una expresión de amor Y que en manos del resucitado ningún dolor se pierde Que el mismo tiene sentido y todo termina bien La liturgia de hoy nos invita a recorrer el camino nuevo Recogiendo los sueños rotos o perdidos por la rutina y el desgaste de la vida Y comenzando el camino del amor, de la alegría y el gozo De la confianza, de la esperanza, del triunfo, de la solidaridad y la misericordia Con la compañía del Padre que nos ama La resurrección de Cristo nos convierte en testimonio de su gozo Y no sólo espectadores de su pasión y muerte Nos invita a ser ardientes misioneros del amor Y no aburridos caminantes de la fe Hoy es día de fiesta en la Iglesia Los ornamentos del celebrante son blancos Y se prolongará este color durante todo el tiempo pascual Con esa esperanza de búsqueda y alegría de encuentro Alegría de resurrección Recibimos a nuestro Obispo, Monseñor Carlos José Ñañez Quien en nombre del mismo Cristo Presidiré esta Santa Misa Y lo hacemos uniendo nuestros corazones Con la oración hecha canción Hoy al fin Tenemos que seguir caminando en paz Caminamos contra toda esperanza Y es así Que todo va a cambiar Vos sos la vida, sos la paz Vos sos nuestra esperanza Sos el camino para andar Sos fuerza y sos confianza En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos con humildad nuestros pecados Y pidamos perdón al Señor misericordioso Jesús resucitado Nos trae nueva vida En Él se hacen nuevas todas las cosas Por ello Abramos mente, voluntad y corazón A su misericordia Pidiendo perdón por nuestras faltas Señor Hijo de Dios Padre Ten piedad de nosotros Señor Hijo de Dios Padre Ten piedad de nosotros Cristo Hijo de María Ten piedad de nosotros Cristo Hijo de María Ten piedad de nosotros Señor Rey del Universo Señor Rey del Universo Ten piedad de nosotros Señor Rey del Universo Ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Atiende Nuestras súplicas Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén 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 Nos unimos a nuestro pastor Pidiendo poder participar De la gloria De la resurrección Dios nuestro Que hoy Has abierto Para nosotros Las puertas De la eternidad Por la victoria De tu Hijo Unigénito Sobre la muerte Te pedimos Que quienes celebramos La resurrección Del Señor Por la acción Renovadora De tu Espíritu Alcancemos La luz De la vida Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Comenzamos La liturgia De la palabra Pedro En nombre De los apóstoles Da testimonio De la resurrección De Jesús Los hechos De los apóstoles Narran Los primeros pasos De la iglesia Después de la pascua Y la acción Evangelizadora Llevada Por los apóstoles Primeros testigos De la resurrección Lectura De los hechos De los apóstoles Pedro Tomando La palabra Dijo Ustedes ya saben Que ha ocurrido En toda Judea Comenzando Por Galilea Después Del bautismo Que predicaba Juan Como Dios Ungió A Jesús De Nazaret Con el Espíritu Santo Llenándolo De poder Él pasó Haciendo El bien Y sanando A todos Los que habían Caído En poder Del demonio Porque Dios Estaba con él Nosotros Somos testigos De todo Lo que hizo En el país De los judíos Y en Jerusalén Y ellos Lo mataron Suspendiendolo De un patíbulo Pero Dios Los resucitó Al tercer día Y le concedió Que se manifestara No a todo el pueblo Sino a testigos Elegidos De antemano Por Dios A nosotros Que comimos Y bebimos Con él Después De su Resurrección Y nos envió A predicar Al pueblo Y atestiguar Que él fue Constituido Por Dios Juez De vivos Y muertos Todos Los profetas Dan testimonio De él Declarando Que los que creen En él Reciben El perdón De los pecados En virtud De su nombre Palabra De Dios Así como El pueblo Judío Celebraba La acción De Dios En su vida Nosotros El nuevo Pueblo De Dios Lo hacemos En Cristo Resucitado Este es el día Que hizo el Señor Canten todos juntos Aleluya Este es el día Que hizo el Señor Canten todos juntos Aleluya Aleluya Que lo diga La familia De Israel Es eterno Su amor Que lo diga La familia De Aarón Es eterno Su amor Que lo repitan Los fieles Del Señor Es eterno Su amor Este es el día Que hizo el Señor Canten todos juntos Aleluya En el peligro En el peligro Invoque al Señor Él me escuchó Y me salvó El Señor está conmigo Y nada temo Amor ¿Quién podrá ¿Quién podrá Contra mí? El Señor El Señor está conmigo Y me socorre Triunfaré del enemigo Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Canten todos juntos Aleluya Los pueblos enemigos Los pueblos enemigos Me rodeaban Con el Señor Los derroté Me rodeaban Por todos los costados Con el Señor Los derroté Me rodeaban Como enjambres De abejas Con el Señor Los derroté Este es el día Que hizo el Señor Canten todos juntos Aleluya Este es el día Que hizo el Señor Canten todos juntos Aleluya Aleluya El apóstol nos exhorta a dirigir a dirigir la mirada hacia la vida en Dios lo verdaderamente esencial San Pablo nos invita enfáticamente a buscar los bienes del cielo si es que de verdad hemos resucitado con Cristo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas Hermanos ya que ustedes han resucitado con Cristo busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en la tierra porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios cuando se manifieste Cristo que es la vida de ustedes entonces ustedes también aparecerán con él llenos de la gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Hoy la liturgia introduce un himno pascual llamado secuencia en ella se alaba Cristo que reconcilió a los pecadores con el Padre del Padre ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a las culpables les unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto en el camino María en la mañana a mi Señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja resucita de veras mi amor y mi esperanza venida Galilea ahí el Señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa amén aleluya al ver el sepulcro vacío los apóstoles pedro y juan comienzan a entender lo que las escrituras habían anunciado anunciado de jesús aleluya aleluya la vida se levanta se levanta resucitó de veras mi amor y mi esperanza aleluya 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 la vida se levanta se levanta se levanta resucitó de veras resucitó mi amor y mi esperanza el señor el señor esté con ustedes evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor el primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro maría magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada corrió al encuentro de simón pedro y del otro discípulo al que jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al señor no sabemos donde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo luego no entró después llegó Simón Pedro que lo seguía entró al sepulcro vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza pero no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro él también vio y creyó todavía no habían comprendido que desde la escritura él debía resucitar de entre los muertos esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús por el evangelio que hemos leído en nuestros pecados escuchemos a nuestro pastor quien nos ayudará a comprender el mensaje de la lectura bíblica y nos permitirá aplicarla a nuestra vida queridos hermanos y hermanas a lo largo de la semana santa hemos meditado y contemplado los acontecimientos de la pasión y la muerte de jesús esos acontecimientos alcanzaron su culmen cuando el señor fue sepultado en la tarde del día viernes el evangelio que acabamos de escuchar nos muestra lo que sucedió al amanecer del primer día de la semana el día domingo maría magdalena va al sepul maría magdalena en el evangelio se destaca por su cercanía y su cariño para con jesús había estado al pie de la cruz había visto donde habían sepultado a jesús y con las otras mujeres había estado también preparando los perfumes para embalsamar a jesús y va al sepulcro en el amanecer del primer día de la semana ella en realidad va a honrar a un muerto y se sorprende al ver la piedra del sepulcro removida pero no piensa en el tema de la resurrección no se le viene en mente por eso cuando van a anunciar a los discípulos prácticamente insinúa un robo se han llevado al señor y no sabemos dónde lo han puesto y entonces los discípulos van hacia el sepulcro o mejor corren hacia el sepulcro el más joven llega primero ve las vendas pero no entra y luego viene Pedro que ve también las vendas y el sudario dice enrollado en un lugar aparte si alguien roba un cadáver para simular algo relativo a la resurrección no hubieran tomado el trabajo de dejar aparte de las vendas de enrolar el sudario y luego de que Pedro ve todo eso y entra entra también el otro discípulo y ahí hay dos verbos que son claves vio y creyó es decir los discípulos los discípulos el que Jesús amaba y Pedro no vieron a Jesús vieron los signos de la resurrección la tumba vacía las vendas el sudario pero a partir de esos signos empezaron a creer empezaron a entender lo que había pasado lo cual significa que ellos también hicieron un proceso hasta confesar con nitidez el acontecimiento de la resurrección o sea la proclamación de la resurrección de parte de los discípulos no fue la conclusión de un momento de exaltación porque por el cariño que tenían hacia su maestro enseguida inventaron esto no se fueron poco a poco convenciendo y fueron entendiendo qué es lo que había acontecido cuál era su significado y entonces si nosotros podemos volver a la primera lectura esta que está tomada del libro de los hechos de los apóstoles que es una catequesis que hace el apóstol San Pedro que ya ha recibido el don del Espíritu Santo en Pentecostés y entonces va a la casa de este centurión de este oficial del ejército romano que lo ha mandado a llamar porque por inspiración divina quiere escuchar esto que anuncia Pedro y entonces Pedro va comentando comentando y haciendo una referencia a todo lo que ha sucedido de lo cual ellos son testigos y presenta un resumen precioso acerca de lo que hizo Jesús pasó haciendo el bien esta es una de las descripciones más sencillas y más bonitas de la obra de Jesús en favor de enfermos y en favor de necesitados él pasó haciendo el bien y de eso los discípulos son testigos pero después Pedro comenta la parte más dramática los jefes del pueblo lo mataron a Jesús colgándolo de un patio y refiere lo que hizo Dios pero Dios lo resucitó y esto es lo que estamos festejando hoy ni el sepulcro ni la muerte retuvieron a Jesús Dios lo resucitó y entonces viene la interpretación decisiva esto quiere decir que lo que Jesús proclamaba era cierto la resurrección es la ratificación por parte de Dios de la verdad de la enseñanza de Jesús y entonces él es realmente el salvador aquel que restable si la relación entre Dios y el hombre que reconcilia al hombre con Dios él es el salvador y quien se beneficia de esto y aquel que cree el que cree que Jesús es el salvador y le abre el corazón y esto es lo que Pedro ahí le está invitando a Cornelio a que haga a Cornelio y a su familia que abran el corazón a Jesús porque entonces viene la reconciliación que es perdón que es cercanía que es amistad con Dios que en definitiva recibir el abrazo del Padre misericordioso hace unos domingos nosotros meditábamos en la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo como se le dice y nos impresionaba esa figura del Padre recibiendo al Hijo Menor Padre pequé contra el cielo y contra ti y el Padre lo abraza casi no lo deja hablar y le dice a los servidores hemos recuperado a este Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida hagamos fiesta esa es la reconciliación eso es lo que sucede cuando abrimos el corazón con fe y con confianza a Jesús y entonces vienen las consecuencias lo que nos decía el apóstol San Pablo en la segunda lectura ustedes ya han participado de la resurrección de Jesús por la fe y por el bautismo entonces busquen las cosas de arriba tengan pensamientos celestiales que no es vivir en la estratosfera en indiferencia en insensibilidad hacia lo que pasa sino vivir desde una nueva actitud no movidos por el egoísmo sino movidos por la solidaridad por la fraternidad por una auténtica actitud amistosa hacia todos una vida nueva a eso nos invita el apóstol desde esa novedad que ha producido la resurrección de Jesús de la cual nosotros participamos en virtud de nuestro bautismo nosotros en este año 2016 nos estamos preparando y ya estamos relativamente cerca a celebrar los 200 años de la vida independiente de nuestra nación una nación que se ha caracterizado por tener una actitud integradora en la constitución nacional se dice que la nación argentina está abierta a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo y un notable intelectual argentino que ha representado a nuestro país en ámbitos internacionales referidos a la cultura nos decía en una oportunidad a un grupo de obispos que la Argentina había tenido y tenía todavía la capacidad de integrar personas de distintas culturas de distintas razas de distintos credos de distintas lenguas y que esa era una riqueza que había que conservar y efectivamente es también esto de una vida nueva una actitud a conservar a afianzar a profundizar a recrear y entonces podemos salir al cruce de situaciones dramáticas que se viven en otras partes del mundo concretamente sobre todo en el Medio Oriente y con fortísimas repercusiones en Europa porque esto de los atentados ha puesto también de relieve que hay personas que viviendo desde hace tiempo no se sienten integradas en donde están viviendo y aquí viene también a cuento lo que nos decía el Papa Juan Pablo II cuando nos visitó en Córdoba en el año 1987 hay que ahogar el mal en abundancia de bien y a nosotros nos ha golpeado y por ahí nos sigue golpeando el fenómeno de la corrupción pero atención no solamente los grandes hechos de corrupción también hay pequeños gestos de corrupción que a veces se generan en el ámbito de nuestras familias de nuestras relaciones cotidianas que van generando todo un ambiente que después estalla en grandes hechos que terminan perjudicando a todos ahogar el mal en abundancia de bien esto es una vida nueva pero también con respecto a lo que decíamos con este fenómeno de las redes sociales a veces hay expresiones en las redes sociales que hieren la sensibilidad de otras personas que son estigmatizantes o que son discriminadoras y que a veces se amparan en el anonimato para hacer afirmaciones tremendas con respecto a sectores o a grupos de personas en nuestra sociedad y entonces terminamos contradiciendo esto que decíamos anteriormente el país ha tenido capacidad de integrar y estos fenómenos son desintegradores pues entonces desde la verdad de la resurrección nosotros con una vida nueva tenemos que ahogar el mal en abundancia de vida entre otras cosas esto es a lo que nos desafía este acontecimiento feliz que nos llena el corazón de alegría Jesús ha resucitado Jesús ha triunfado sobre la muerte Jesús ha vencido la causa de la muerte el pecado pensando en esto pidamosle a nuestra madre la virgen seguramente la primera que recibió la buena noticia de la resurrección que nos ayude a construir en paz a nuestra querida patria que celebrando los 200 años de vida independiente nosotros la construyamos en paz con la fuerza que viene de la resurrección de Jesús que opera en la medida en que nosotros le abramos nuestro corazón pidamosle a la virgen eso que nos ayuda a construir en paz y que nos ayuda a abrir el corazón para que eso sea posible que así sea hemos escuchado y meditado la humilía de nuestro obispo ahora con él demos testimonio de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerte y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida de la carne amén presentemos nuestra oración confiada a nuestro Padre del cielo a cada una de las intenciones respondemos por Cristo resucitado escúchanos Señor por Cristo resucitado escúchanos Señor por la Iglesia que vive el gozo de la resurrección de su Señor para que sea luz y salvación de todos los pueblos oremos por Cristo resucitado escúchanos Señor por el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos José y sus auxiliares Pedro Javier y Ricardo Orlando y todos nuestros sacerdotes concedeles tu luz y fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren la vida que solo puede venir de Jesús camino verdad y vida oremos por Cristo resucitado escúchanos Señor por nuestra patria y todos sus habitantes para que la resurrección de Cristo en este año de la misericordia ilumine el actuar de todos y fortalezca la esperanza de una vida mejor en la que se practiquen la solidaridad la misericordia y la calidad oremos por Cristo resucitado escúchanos Señor por la paz en el mundo por las víctimas del atentado en Bruselas y sus familias por quienes trabajan incansablemente por la paz de la humanidad oremos por Cristo resucitado escúchanos Señor te pedimos Señor por la comunidad de esta parroquia resurrección del Señor y nuestra Señora de Pompeya por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa especialmente los que sufren los que tienen menos para que encuentren en nosotros el gesto la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna oremos por Cristo resucitado escúchanos Señor recibe Señor nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima y todos los santos concédenos lo que te pedimos y en tu bondad danos un corazón renovado por la fuerza de la resurrección de tu Hijo que vive reina por los siglos de los siglos Amén Comenzamos la liturgia de la Eucaristía Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación es nuestra gran ofrenda al Padre presentemos al Señor nuestra alegría pascual decididos a contagiarla a cuantos buscan la verdad y la justicia este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal y este vino es que hizo nuestra mano con la rica uva del parrán estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor simbolizan la continuación de su santa creación este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal este vino es que hizo nuestra mano con la rica uva del parrán estos dones se convertirán también en el cuerpo de Jesús y en su sangre que entregó en la cruz para nuestra libertad este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal este vino es que hizo nuestra mano con la rica uva del parrán en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Padre Santo exultante de gozo pascual te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Hosana a Él Hosana a Él Hosana Cristo el Señor Hosana a Él Hosana a Él Hosana Cristo el Señor Bendito es el que viene en el nombre, en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre, en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo parteó y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De la iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Sus auxiliares Pedro y Ricardo Y todos los pastores que cuidan a tu pueblo Llévalo a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con filial confianza Digamos ahora La oración que Jesús Enseñó a sus discípulos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofendas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Nos saludamos mutuamente Deseándonos la paz En este momento El Señor nos concede la paz En nuestros corazones Para que la hagamos fructificar Y para que con el amor De verdaderos cristianos Llevemos esta misma paz A quienes más la necesitan A todos los que comparten esta Eucaristía A las familias aquí presentes A quienes nos escuchan A los enfermos Ancianos A quienes se encuentran Privados de la libertad A los elegidos A los alejados De los centros urbanos A quienes cumplen Con su trabajo Le llegue en este momento La paz del Señor Vivamos este momento Con actitud De confianza y amor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz a nosotros Danos paz a nosotros Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Una palabra Que se va a dar para sanar Ser seguidor de Jesús Es correr por su amor Como Magdalena Y como el discípulo Es creer en la resurrección Dios nos ha creado Para darnos en Cristo La vida eterna Hermanos Hemos resucitado con Cristo Vayamos gozosos A recibirlo En la Eucaristía Para abrazarnos Más a Dios Y a los hermanos ¡Gracias! 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 hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual los invitamos a orar así creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma ven a mí, te he recibido, te alabo y me uno todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti, amén esta santa misa se está transmitiendo para todo el país hoy desde la parroquia Resurrección del Señor y Nuestra Señora de Pompeya ubicada en Mariano Larrabe 2878 del barrio Escobar de la ciudad de Córdoba a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadenatres.com también será retransmitida por Canal C de Córdoba a las 11 horas la misa del próximo domingo será transmitida desde la capilla Jesús Misericordioso ubicada en Pedro Carrasco, esquina aterrada barrio La Madrid de la ciudad de Córdoba pedimos a Dios Nuestro Señor bendiga a estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a nuestra comunidad y que están brindando este espacio de nuevo que te deseamos de hoy una nueva esperanza de todos los viejos pasos Y wey yo espero que teра la33 Yo hago nueva todas las cosas 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 Es vida que brota de vida es fruto que crece en amor Es vida que vence a la muerte, es vida que nos da el Señor Es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor Es vida que vence a la muerte, es vida que nos da el Señor Yo hago nueva todas las cosas 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 La Arquidiócesis de Córdoba recuerda e invita a participar y orar por el próximo decimoprimer Congreso Eucarístico Nacional a realizarse entre los días 16 y 19 de julio del presente año en la ciudad de San Miguel de Tucumán Para mayor información consultar la página en internet www.congresoeucarístico.com Con tal motivo, el próximo fin de semana se llevará a cabo una colecta de colaboración en todas las parroquias del país para subvencionar los gastos del Congreso Con tal motivo se distribuirán los sobres para que entre todos podamos apoyar el camino de preparación del Congreso Eucarístico Nacional 2016 Desde ya, muchas gracias Oremos Señor Dios, protege paternalmente a tu Iglesia con amor incansable para que, renovada por los misterios pascuales llegue a la gloria de la Resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Dios Padre que por la Resurrección de su Unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial los colme con el gozo de su bendición Amén Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe por medio de una vida santa puedan llegar a la Patria Celestial Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias sus seres queridos permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Hermanos que nuestro mensaje a todos los hombres sea en estas fiestas y siempre Cristo ha resucitado Aleluya Amén Amén